Bienvenidos a tu canal Sosobrita Music Radio. Vengo con dos noticias de último minuto. Aquí vengo a darte los detalles sobre lo que está pasando con él es de Dalis Alegría, el cual fue apresado con un tro de droga sintética. Y también vengo a detallarte Anuel somete a la madre de su hijo a la justicia. Aquí te traigo yo todo detallado. Señores, les voy a explicar para que ustedes me entiendan. Miren qué está pasando. Vámonos primero con este caso. Señores, hay veces que mejor dejar la bola correr. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque miren lo que pasó. Este señor, ustedes están viendo ahí, que era el ex esposo de Dalis Alegría, tenía desde que se separaron varios años tras bastidores. Ahora, en este año, ustedes vieron que él salió al ruedo por la nueva controversia que se armó y ya su roto es conocido para muchas personas. Y miren que miren el bobo que tiene este tigre ahora, el cual se encuentra preso. Tal vez si él no hubiese dado esa entrevista, hubiese salido a la luz sobre el lío de Dalis y Mozart. La noticia no había sido tan relevante porque se había quedado en un círculo íntimo, no en un círculo que todo el mundo se entere. Porque ahora lo que pasa con este pana es noticia. Está circulando en las redes sociales la lamentable noticia donde dice El ex esposo de Dalis Alegría es apresado en su residencia con diferentes tipos de drogas sintéticas. Dice aquí El ex esposo de Dalis Alegría, Manuel Álvarez, fue apresado en su residencia de los Cerros de Gurabo en Santiago con diferentes tipos de drogas sintéticas, incluyendo éstasis, browning, chocolatines, gomitas chupables, cocaína y cigarrillos electrónicos con líquidos psicoactivos. Álvarez está detenido en la Fortaleza Salud de Santiago luego de haber sido arrestado en un allanamiento de esa institución. O sea, aquí recae el caso de que no se pueden juzgar por la apariencia. Porque el que ve a este caballero lo ve bonitillo, flow pop y cabellitos buenos o de colores. O sea, pinta un tigre que es un tigre tranquilo, que no es de nada. Y miren lo que ha salido a la luz, que supuestamente, digo supuesto porque hasta que lo declaran culpables, eso no es de él, aunque lo hayan agarrado en su casa. Ustedes saben cómo la cosa hay que esperar a que la justicia diga él es culpable. Miren con todas las cosas que lo han agarrado, con un sinnúmero de drogas sintéticas. Hasta el momento es todo lo que se sabe. Le vamos a dar seguimiento a este caso. Tú que estás viendo este video, déjame saber tu opinión referente a este tema. Vámonos con el otro caso. Que es también un caso de justicia, pero de un artista urbano. Miren. Le voy a explicar aquí el beef que está pasando. Ustedes saben de que Anuel y la madre de su hijo como que no tienen una buena relación porque siempre están en conflicto. El último beef que ellos tuvieron, ella había interpuesto una denuncia en contra de Anuel, ya que ella se sentía asustada porque ella dice de que como que Anuel la había amenazado de muerte, supuestamente en una discusión que tuvieron por teléfono. Pero esa discusión vino, si ustedes recuerdan, por lo que ella hizo con el hijo de ambos, el cual sube, subió unos videos donde se veía el niño con las hejas y la cara pintada y hablando con un toque medio afeminado. Cosa que no le gustó a Anuel y por esto fue el conflicto que pasó entre ellos. Pero después, días después, ustedes vieron de que la justicia de Puerto Rico desestimó el caso, alegando de que por eso no podía someter a Anuel. Entonces Anuel lo que hizo fue, señores, oigan lo que Anuel hizo. Anuel lo que hizo que la sometió a ella a la justicia, la sometió a ella. Anuel lo que exige y alega es de que ella elimine todas las fotos y todos los videos de su hijo, de sus redes sociales, principalmente esos videos donde se ve al niño maquillado como si fuera una mujer y hablando con un gesto no muy varonil, sino un poquito afeminado. Entonces Anuel le está exigiendo a ella de que tiene que tumbar todo eso de las redes sociales y de que no pueda hacer ese tipo de contenido con el niño, ya que lo que Anuel dice, que en poca plava dice, pues tú lo que está haciendo es que el niño sea pájaro, sea gay en el mañana. Tú lo estás orientando en esa vía de que puede ser mujer, de que hombre y puede ser mujer y no pasa nada. Porque cuando una mujer agarra a un niño y lo pinta, lo maquilla varias veces, creo que ha pasado dos o tres veces este tipo de cosas y lo pone a hacer gesto no un tanto varonil, está inclinando ese niño que en el mañana sienta atracción por sentirse mujer, que es una realidad. Yo le doy 100 puntos a Anuel porque yo siento que le está haciendo lo correcto, cuidando a su hijo de que su hijo entienda de que él nació varón y que así lo quiso Dios. Tiene que ser varón. Hasta el momento no hay más detalles sobre este caso, pero yo le voy a estar dando seguimiento a ver lo que va a pasar con este caso en los tribunales. Así que tú que estás viendo este video, déjame saber tu opinión referente a este tema aquí debajo en la caja de los comentarios. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Y recuerda que papá Dios te bendiga en grande.